Fener doron la me mano, para ver a caminar Fener doron la me mano, para ver a caminar Yo me donde en piedra en piedra, amar todo es en vanidad Yo me donde en piedra en piedra, amar todo es en vanidad Echa agua en la tu puerta, pasar y me caeré Echa agua en la tu puerta, pasar y me caeré Tu pare esta chica capsa, amar entraré y hablaré Tu pare esta chica capsa, amar entraré y hablaré Yo por ti la me querida, huertila no me va a ser Va pasar por la tu puerta, amán, clavel y casvo vender Va pasar por la tu puerta, amán, clavel y casvo vender Los ojos mis y marean, de tanto mirar la mar Los ojos mis y marean, de tanto mirar la mar Vaporicos van y vienen, amán, letras para mí no hay Vaporicos van y vienen, amán, letras para mí no hay Vaporicos van y vienen, amán, clavel y casvo vender . ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo vaso ni copa, ni donde darlo a beber, dame con la tu boquita, que es más dulce que la miel. Por una calle que voy, me dicen que no hay salida, yo la tengo que pasarla, aunque me coste la vida. Ocho y ocho son diseis, veinticuatro son cuarenta, la dama que bien me quiere, me deja la puerta abierta. Caminando por la plaza encontré una mujer, de ver su linda facha, su gracia era de ver, sus cabellos longos pretos me hicieron tres salir, mi corazón batía por no poder decir, por ti, por ti, por ti mi hermosa dama daré mi vida entera, por ti, por ti, por ti mi corazón dama me se desespera, no sé lo que haré, no sé lo que hablaré, no sé dónde iré. Dieciocho años tengo la flor de mi mancibe, me químate ya en el fuego por la primera vez, yo pienso a ti sola como te alcanzaré, si es de darme vida, por ti yo la daré, por ti, por ti, por ti mi hermosa dama daré mi vida entera, por ti, por ti, por ti mi corazón dama me se desespera, no sé lo que haré, no sé lo que hablaré, no sé dónde iré. Dieciocho años tengo, chicas hoy voy, me casaron presto, me tomaron el bosch, yo quiero un mancibeco, quise a mí voy, para que me compre un sate y un cordón, por ti, por ti, por ti mi hermosa dama daré mi vida entera, por ti, por ti, por ti mi corazón dama me se desespera, no sé lo que haré, no sé lo que hablaré, no sé dónde iré. A ti, mujer cruella, con rabia le dije yo, tu amigo era aquel que se murió, trabí mi espada, lanza su pecho, la finquí, muérete maldicha, por ti yo lo matí, por ti, por ti, por ti mi hermosa dama daré mi vida entera, por ti, por ti, por ti mi corazón dama me se desespera, no sé lo que haré, no sé lo que hablaré, no sé dónde iré. Sos hermosa, ven conmí, que mi padre es basmanje, te iba a darte, te iba a darte, un postán de crepe de cine. Te iba a darte, te iba a darte, un postán de crepe de cine. Sos hermosa, ven conmí, que mi padre ya va al jefe, te iba a darte, te iba a darte, l'anillo de que do xin. Te iba a darte, aj, te iba a darte, l'anillo de que do xin. ¡Breguliza! No pases por la misana, no pases por la misana, que tengo y ya galana, y pasare. Pasare y turnare y la unare y mi diré, que la mía no es suya, es del rey. Si tienes y ya galana, dame el dami pura amada y pasare. Pasare y turnare y la unare y mi diré, que la mía no es suya, es del rey. Si tienes y yo galana, dame el dami pura amada y mi diré, que la mía no es suya, es del rey. Si tienes y yo galana, dame el dami pura amada y mi diré, pasare y turnare y la unare y mi diré, que la mía no es suya, es del rey. No pases por la misana, no pases por la misana, que tengo y ya galana, y pasare. Pasare y turnare y la unare y mi diré, que la mía no es suya, es del rey. No pases por la misana, dame el dami pura amada y mi diré, que la mía no es suya, es del rey. Madre, la mía, madre, de me es mi marido, Madre, la mía, madre, de me es mi marido, que los quince años ya los tengo y cumplidos. Ay, 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 y para bien me habéis de mandar. ¡Ay, y ya la mía, no tengas pensérios! ¡Y ya la mía, no tengas pensérios! que yo ya vos daba a un lindo manzéboa y para bien me habéis de mandar. Ah, Padre el me, Padre, de mes me contado, Padre el me, Padre, de mes me contado, que los quince años ya los tengo a llegados, ay, 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 y para bien me habéis de mandar. Y ya la me, y ya, no tengas pensérios, y ya la me, y ya, no tengas pensérios, que yo ya vos daba a un rico manzéboa y, ay, ay, y para bien me habéis de mandar. Buena si viva la tu suegra, buena si viva la tu suegra, que es lo que le dio a su hija, nada no le dio a su hija. Ya le dije de camisas, ya le dije de camisas, una para cada día, una para cada día. Buena si viva la tu suegra, buena si viva la tu suegra, que es lo que le dio a su hija, nada no le dio a su hija. Buena si viva la tu suegra, buena si viva la tu suegra, es lo que le dio a su hija, nada no le dio a su hija. Buena si viva la tu suegra, buena si viva la tu suegra, suegra que es lo que le dio a su hija, nada no le dio a su hija, ya le di un hierdan de oro que se lo goce con el novio, que se lo goce con el novio, buena si viva la tu suegra, buena si viva la tu suegra, que es lo que le dio a su hija, nada no le dio a su hija, ya le di un hierdan de perlas, ya le di un hierdan de perlas, que se lo goce con su suegra, que se lo goce con su suegra, buena si viva la tu suegra, buena si viva la tu suegra, que es lo que le dio a su hija, nada no le dio a su hija, ya le di un hierdan de perlas, ya le di un hierdan de perlas, que se lo goce con su suegra, que se lo goce con su su hija, buena si viva la tu suegra, buena si viva la tu suegra, ya le di un hierdan de perlas, 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 echa te a la mar y alcanza, echa te a la mar, entre la mar y la peña, entre la mar y la peña, que se un hierdan de perlas, echa te a la mar, echa te a la mar y alcanza, echa te a la mar, mis cosicas están en el río, mis cosicas están en el río, que hay las pombas de perlas de perlas, ya le di un hierdan de perlas, ya le di un hierdan de perlas, ya le di un hierdan de perlas, Échate a la mar, échate a la mar y alcanza, échate a la mar Entre la mar y el río, entre la mar y el río Cresce un árbol de membrillo, échate a la mar Échate a la mar y alcanza, échate a la mar Dice la nuestra novia como se llama la cabeza Esto no se llama cabeza sino torronche de torronllar Ay mi torronche de torronllar, ay mi campo espacioso Viva la novia con el novio Dice la nuestra novia como se llaman los cabellos Esto no se llama cabello sino briles de labrar Ay mis briles de labrar, ay mi torronche de torronllar Ay mi campo espacioso Viva la novia con el novio Y dice la nuestra novia como se llama la frente Esto no se llama frente sino espada reluciente Ay mi espada reluciente, ay mis briles de labrar Ay mi torronche de torronllar, ay mi campo espacioso Viva la novia con el novio Y dice la nuestra novia como se llaman las sellas Esto no se llama sellas sino arcos de tirar Ay mis arcos de tirar, ay mi espada reluciente Ay mis briles de labrar, ay mi torronche de torronllar Ay mi campo espacioso Viva la novia con el novio Y dice la nuestra novia como se llaman los hoyos Esto no se llaman hoyos sino ricos miraldares Ay mis ricos miraldares, ay mis arcos de tirar Ay mi espada reluciente, ay mis briles de labrar Ay mi torronche de torronllar, ay mi campo espacioso Viva la novia con el novio Y dice la nuestra novia como se llaman las caras Esto no se llaman caras sino ricos mazapanes Ay mis ricos mazapanes, ay mis ricos miraldares Ay mis arcos de tirar, ay mi espada reluciente Ay mis briles de labrar, ay mi torronche de torronllar Ay mi campo espacioso Viva la novia con el novio Y dice la nuestra novia como se llaman las nariz Esto no se llaman las caras sino ricos mazapanes Ay mi péndola de escribir, ay mi péndola de escribir Ay mis ricos mazapanes, ay mis ricos miraldares Ay mis arcos de tirar, ay mi espada reluciente Ay mis briles de labrar, ay mi torronche de torronllar Ay mi campo espacioso Viva la novia con el novio Y dice la nuestra novia como se llaman las labios Esto no se llaman las labios sino rangos de coral Ay mis rangos de coral, ay mi péndola de escribir Ay mis ricos mazapanes, ay mis ricos miraldares Ay mis arcos de tirar, ay mi espada reluciente Ay mis briles de labrar, ay mi torronche de torronllar Ay mi campo espacioso Viva la novia con el novio Y dice la nuestra novia como se llaman los dientes Esto no se llama dientes sino perlas de enfilar Ay mis perlas de enfilar Ay mis rangos de coral, ay mi péndola de escribir Ay mis ricos mazapanes, ay mis ricos miraldares Ay mis ricos miraldares, ay mis arcos de tirar Ay mi espada reluciente, ay mis briles de labrar Ay mi torronche de torronllar, ay mi campo espacioso Viva la novia con el novio Y dice la nuestra novia como se llama la boca Esto no se llama boca sino horno de hornar Ay mi horno de hornar, ay mis perlas de enfilar Ay mis rangos de coral, ay mi péndola de escribir Ay mis ricos mazapanes, ay mis ricos miraldares Ay mis arcos de tirar, ay mi espada reluciente Ay mis briles de labrar, ay mis briles de labrar Ay mi torroncha de torronchar, ay mi campo espacioso Viva la novia con el novio Y dice la nuestra novia como se llama la luenga Esto no se llama luenga sino pala de enfornar Ay mi pala de enfornar, ay mi horno de hornar Ay mis perlas de enfilar, ay mis rangos de coral Ay mi péndola de escribir, ay mis ricos mazapanes Ay mis ricos miraldares, ay mis arcos de tirar Ay mi espada reluciente, ay mis briles de labrar Ay mi torroncha de torronchar, ay mi campo espacioso Viva la novia con el novio Con su licencia, señora madre mía querida Que me quiero huir con mi marido Y ya va y gase enhorabuena A servirlo y a orarlo Mette el de la mesa escase al del vaso Y ya va y gase enhorabuena Con su licencia, señor padre mío querido Que me quiero huir con mi marido Y ya va y gase enhorabuena A servirlo y a orarlo Mette el de la mesa escase al del vaso Y ya va y gase enhorabuena Mette el de la mesa escase al del vaso Y ya va y gase enhorabuena Y ya va y gase enhorabuena Y ya va y gase enhorabuena Y los raquis a refusos Yo quería un almuerzo Yo quería un almuerzo Y ya va y gase enhorabuena 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 Mette el de la mesa escase al del vaso En la mesa yo quería un piscado Yo quería un piscado que fuera gilado Comprisci el limón azulado Si quiero más, no quiero más Si quiero más, no quiero más Esta alma mía demanda más Esta alma mía demanda más Y me quiero más, no quiero más Y me quiero más, no quiero más Y me quiero más, no quiero más No quiero más, sí quiero más, no quiero más Esta alma mía demanda más, esta alma mía demanda más Rodeadas por mi mesa, rodeadas por mi mesa Todas las manos a mi mesa, todas las manos a mi bebes Tener, quiero una hija Tener, quiero una hija Una hija con un buen yerno S'amorlec para el invierno Y quiero más, no quiero más Sí quiero más, no quiero más Esta alma mía demanda más Esta alma mía demanda más Tener, quiero un buen caballero Tener, quiero un buen caballero Con el semerlicolorador Con el semerlicolorador Musheidina en viñados Musheidina en viñados Con el yolar en la mano Con el yolar en la mano Si quiero más, no quiero más Si quiero más, no quiero más Esta alma mía demanda más Esta alma mía demanda más Una, yo no hablo con ninguna la noche que vas a posar Olé, olé, la, la noche que vas a posar Dos, dos acordos te iba a darte cuando mis posas girras Olé, olé, la, cuando mis posas girras Tres, ya me cansí de verte en pies, toma una silla, sentate Olé, olé, la, toma una silla, sentate Cuatro, yo te llevo al teatro la noche que vas a posar Olé, olé, la, la noche que vas a posar Cinco, en tu amor yo me finco cuando mis posas girras Olé, olé, la, cuando mis posas girras Sesh, ya me cansí de verte en pies, toma una silla, sentate Olé, 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 la, toma una silla, sentate Siete, siete meses ya pasaron, el hecho no se escapó Olé, olé, la, virrata, él se escapará De las facias salirás, a caminar tal vez salrás Durme, durme chiquito y chico, a caminar tal vez salrás De caminar salrás, a hablar tal vez salrás Durme, durme chiquito y chico, a hablar tal vez salrás De hablar salrás, a la escuela te irás Durme, durme chiquito y chico, a la escuela te irás De la escuela te irás, a la escuela te irás Durme, durme chiquito y chico, a la escuela te irás De bicicletas salirás, a las kerlic te irás. Durme, durme, chiquito y llico, a las kerlic te irás. A las kerlic salirás, novia hermosa tomarás. Durme, durme, chiquito y llico, hombre de ventura te harás. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.